Si echamos la vista atrás en el E3 se montó bastante gorda por ese cambio de políticas de Microsoft que digamos que desde un principio ellos no nos iban a dejar prestar nuestros juegos de segunda mano nos querían hacer pagar más dinero por vender incluso nuestros propios juegos no se iba a permitir en definitiva el mercado libre de segunda mano en los videojuegos de Xbox One ellos tuvieron que rectificar incluso Sony utilizó todo esto para hacer burla a Microsoft bueno pues atentos porque se ha montado gorda esta semana se ha visto una información un cambio en las cláusulas de Sony que bueno pues induce a que si a Sony le da la gana ahora mismo básicamente nos quedamos sin mercado de segunda mano en Playstation 4 no os digo más vamos a prestar atención a esto La que se ha montado esta semana con el tema de la política de segunda mano en Playstation 4 recordemos aquella noticia en la que Sony actualizaba sus cláusulas de Playstation Network sobre la monitorización de nuestra actividad vamos que esto lo que viene a ser es que todo lo que hagamos en Playstation Network lo puede ver cualquiera bueno cualquiera cualquiera no organismos competentes en temas de seguridad como por ejemplo la policía mucha atención porque muchos usuarios comenzaron a preocuparse y a pensar que con esto lo que pretendían también era hacer que no pudiésemos vender y prestar títulos físicos de Playstation 4 a nuestros amigos la verdad es que era todo un escándalo ya que en el propio E3 Sony confirmaba que podríamos hacerlo bueno pues atentos porque Sony ha querido disipar diferentes preocupaciones ha querido aclarar dudas y a través de representantes de la compañía y del propio Suhail Yoshida presidente de Sony Worldwide Studios han confirmado que estos cambios no suponen un bloqueo de la segunda mano desde Sony aseguran que tendremos libertad completa para seguir comprando, prestando y vendiendo nuestros juegos físicos de Playstation 4 independientemente de la última actualización que sufrió en el tema de cláusulas Playstation Network pero atentos porque esto no termina aquí sí que es cierto que si nos fijamos bien en las cláusulas que han cambiado hay una de ellas en las que Sony se reserva el derecho a poder quitarnos esta opción en un futuro por tanto el problema es que aquí los usuarios no se fían ni un pelo de Sony y es que hay que ponerse en la peor situación porque imaginaos que en el día de mañana Sony de repente nos dice que no podemos vender nuestros juegos de segunda mano que tenemos que pagar por ello con esa estrategia tan ridícula que nos propuso Xbox One en sus inicios y que por cierto tuvieron que quitar corriendo porque si no su consola se la iban a comprar ellos y bien, ¿qué opináis vosotros al respecto de todos estos temas? ¿Creéis que Sony trama algo?